Hola, viniendo a una serie de pequeñas charlas que estamos haciendo con la gente que colabora con Academies y como tú vas a ir a Academies, ya has un colaborador. Tienes un logro conseguido. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Daniel. ¿Y Nete? Soy de Armería, soy de aquí de Armería. Y bueno, soy estudiante de desarrollo de aplicación en multiplataforma, en Java y Android. Y bueno, conociendo un poco el software libre. ¿Colaboras con el software libre o todavía estás...? No, todavía no. Soy muy principiante y lo he usado, sobre todo Ubuntu y tal, pero... Muy bien. ¿Qué es lo que más te está gustando Academies y suponiendo que te siga usando? Pues... la verdad es que me entero poco de cosas, pero el conocer el mundo de software libre, KDE, tampoco lo conocía. Lo conocí aquí y me está gustando bastante. El tema de... ¿Y las charlas que más te ha gustado? Pues... la verdad es la de... la de Kute. La de Kute Queen, que... no lo conocía para nada y lo he interesado. Sobre todo para... bueno, tengo interfaz ahí. Muy bien. Entonces, ¿ya estás dispuesto a preparar por el mundo del software libre o qué? ¿Y ya nos puedes anticipar para desarrollar tu próximo proyecto? Pues... la verdad es que no, pero... bueno, tengo un proyecto de fin de ciclo. Y a lo mejor uso algo de software libre y... Para exclusivos monos. Sí. Dejadlo con mi colega abiertos. Muchas gracias. Nada. Luego vamos.